Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. Aquí estamos de nuevo y voy a analizar lo que ha pasado hoy en el Alavés 0, Sevilla 1. Ha ganado el Sevilla con gol de Joan Jordán en el minuto 37, en una falta muy bien ejecutada, en la que no ha podido hacer nada Pacheco. Bueno, para mí es el mejor partido que ha jugado el Alavés en lo que va de liga, sobre todo la segunda parte, la primera parte ha estado bastante superada por el Sevilla, que ha dominado el encuentro, ha llegado mucho, con un reguilón que sabíamos que iba a hacer mucho daño y que realmente yo le he visto a un nivel muy alto. A este nivel está para la selección reguilón, la verdad. Martín ha sufrido mucho y sabíamos que iba a sufrir, le faltaba ayuda en banda, a Lays no ayudaba mucho, luego han cambiado a Lays, le ayudó un poco más Pera Pons. Y luego en la segunda parte no ha atacado tanto reguilón. Nos ha hecho también daño o campos a la contra. Y bueno, sí que la segunda parte de la Lays ha mejorado, hemos tenido alguna ocasión, sobre todo con la entrada de Manu García. Parece mentira y esto sí que se lo achaco un poco al entrenador o al club, porque da la sensación de que faltan delanteros. Hoy ha salido Garitano con dos puntas, con José Luis y Lucas Pérez, y no había un delantero en el banquillo, no estaba Guidetti, no había otra opción de delantero. Y la opción ha sido sacar a Manu García, que realmente lo ha hecho bien y ha tenido la oportunidad de marcar, pero se me antoja escaso para el equipo. Y vamos a sufrir en ese aspecto, nos falta gol y no tenemos delanteros, el míster solo cuenta con dos. Estoy convencido que en enero se va a fichar, pero de aquí a enero vamos a sufrir, eso está clarísimo. Pues eso, que hemos apretado un poco más. Ellos a la contra han tenido opciones, pero Pacheco está muy bien, ha sido el mejor del a la vez. Me ha gustado Burque, en su primer partido en Vitoria, en la Liga Española, creo que ha hecho un buen partido, tiene que adaptarse todavía, pero ha estado bien. Borja Sainz ha estado bien, y José Luis ha estado bien también, ha tenido alguna ocasión. No ha podido ser, hubiese estado bien el empate, luego aparte ha habido un penalti a Alex Vidal, que creo que viendo la repetición ha sido claro. Me sorprende que habiendo VAR no lo pite, si no hay VAR puedes dudar y no lo pitarlo, es difícil de ver, pero habiendo VAR creo que un error por parte del VAR de no decir que es penalti, o de no decirle a Hernández Hernández que fuera a revisar la jugada, porque el penalti existe. Y quién sabe, luego lo puedes fallar, pero bueno, si lo hubiésemos metido igual lo hubiésemos empatado. Me fastidia en estas cosas porque realmente, habiendo VAR, esto no tenía que pasar, no puede ser. Pero bueno. Luego había una Tangana al final, una jugada entre Ocampos y Borja Sainz, nos hemos llevado muchas tarjetas. Oacaso estaba muy excitado, como siempre, ha tenido, yo creo que el árbitro le ha perdonado la expulsión, le ha podido sacar un par de amarillas antes de la que la sacó al final, y bueno, un poco lo de siempre de Oacaso, ¿no? Era un partido muy difícil y cabía la posibilidad de perder contra un Sevilla, que no podemos olvidar que va al líder. Pero sí que es cierto que seguimos bien en defensa, pero es que hoy no hemos tirado a puerta. O sea, Backlick no ha hecho ninguna parada. Los únicos disparos, pues dos de Manu, dos de José Lucanio fuera, pero poco más. Nos falta un poco más de chispa arriba, llevamos dos goles en cuatro partidos. Y tenemos ese problema de que no hay más delanteros, porque Guidetti parece que no cuenta. Tenemos que tirar de un chaval de 18 años como Borja Sainz. Bueno, hoy no estaba Luis Rioja, no sé. Hay mucho por mejorar, es normal, pero bueno, ahí estamos con cinco puntos. Y ahora vienen unos partidos, pues complicados, complicados, porque jugamos contra el Atlético, contra la Real, fuera de casa. Y va a ser difícil, pero bueno, el equipo tiene que jugar como hoy, compitiendo, y de esa forma puede ser que saquemos algún punto. Ni el Atlético ni la Real son en Sevilla, aunque la Real viene de jugar muy bien contra el Atlético, ¿no? Vamos a ver, hay que sacar puntos, no podemos entrar en una racha de tres derrotas seguidas. O sea que, aparte, solo hemos ganado el primer partido y ahora llevamos tres partidos sin ganar, ¿no? Sabíamos que el calendario era difícil, pero bueno, poco a poco. Hoy, para mí, hemos jugado el mejor partido. Nos han ganado por una falta, una falta lanzada por John Jordán. Por cierto, en el 893 también ha habido una falta de Aguacaso al borde del área, donde lo ha metido Jordán. Pues no nos lo han pitado. Que luego igual no tenemos un jugador de esa calidad y no la metemos, pero... Hernández, Hernández, por favor. No ha estado este... Y mira que me parece buen árbitro, ¿eh? Pero no ha estado muy bien, no ha estado muy fino este hombre. Y nada, hay que seguir trabajando. Ahora, en las próximas dos semanas tenemos tres partidos. Luego acabaremos contra el Mallorca en casa. Y antes del palo hay que ir a Mestalla. O sea que, calendario complicado, pero... Lo bueno es que el equipo compite, que competiremos siempre y con confianza de que se saquen puntos. Pero cada punto hay que pelearlo y va a estar difícil, lógicamente. Somos el quinto presupuesto más bajo. Es que es normal. Y lo normal es que estemos abajo. ¿Qué vamos a hacer, no? No creo que este año estemos como el año pasado tan arriba. Pero bueno, poco a poco. Hay que seguir. Un saludo. Au para la vez.